Me encontré a mi destino Llorando por mi porvenir en una parte del camino Que qué será de mi primo Como tos al hoyo, al horno o a una caja pino Le sacudo al ritmo con más clase que elegancia Improviso por impulso, lo hago de cora Le quito importancia, lo llevo en la sangre Desde la latancia, maldigo al rapero flipao Y su arrogancia, los mejores en sí Más en la calle que en la red Quiéreme aunque no me lo diga, sino al revés No lo beso, las personas de verdad Están pegadas contra la pared Sin dinero y con el alma bajo el brazo Ausente en mi lucha, no te quiero en mi regazo Rap de alta gama, con bajo presupuesto Ángel me dijo, deberías vivir de esto Mueve tus pies, marcha con ellos donde te lleven Respira profundo que los problemas no te superen Los barrios de Madrid te retienen como a un rehén Esquiva y encaja, supera los palos Amigos caricias, sonrisas y calos Gracias por estar cuando me resbalo Por apostarlo todo cuando por mí no daban un pavo No puedes entenderme, así que solo siéntelo Hay vista detrás de tus párpados Sensaciones que no nos explicamos Imagino el universo entre las líneas de mis manos La vida empieza donde termina el confort Mi nombre en grande con un cánfor Aunque reine el dolor, aún no recordamos ¿Por qué no sonreímos si ya no nos extrañamos? Retales rotos y parches Deja de gritarme y cierra la puerta cuando te marches Nada es para siempre, ni va a durarte Aparcarás al sufrimiento cuando aprendas a adaptarte No entiendo lo de querer más, estoy muy fuera Viviría solo del aire si pudiera No somos libres ni conscientes Porque nos han atado mentalmente y hecho dependientes Imagina que se siente Para lo que no hay palabras y que no puedo explicarte Ante un mismo hecho, mil formas de verlo Congela mejor aunque no sepas entenderlo Todos con demasiado miedo a que les pase algo Hazme una señal si entiendes lo que estoy contando Pa' los que se niegan a llorar aunque les explote el pecho Por las horas dando vueltas y comiendo techo Si no me quiero ni a mí, ¿cómo voy a quererte a ti? Con lo que quiero a mi madre y no se lo sé decir ¿Cómo no van a existir los inmigrantes? Si donde naces no puedes crecer ni desarrollarte Bienvenido a cualquier parte Porque quién eres tú pa' cerrarnos dentro de un pasaporte Apoya en la barra, le dije a la camarera Se me termina la vida, ponme otra con lo que quieras Llámame un martes cualquiera Si me quieres de verdad Si quieres verme donde sea Lucha y redención contra todas esas trabas Porque nada me será imposible si me quedan ganas Lucha y闹 Gracias por ver el video